Impecable con Manuel Rivera. Finanzas personales con nuestro querido amigo y hermano Irving Isidor, que llega a ustedes como una fina cortesía de nuestros amigos de AFP Siembra, que invierte para ti. Siempre este segmento para que usted pueda compartir con nosotros y dar el paso certero, tomar la decisión certera, luego de los consejos, sabios consejos de nuestro querido amigo y hermano Irving Isidor. Hermano Irving, bienvenido a tu segmento. ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias. Muy buenas noches. Contento de estar aquí como cada martes para compartir con esta audiencia impecable los consejos financieros para que, como tú mencionabas, nuestros oyentes tomen mejores decisiones al momento de manejar sus finanzas. Esa es la idea. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, Irving. Yo lo anuncié al inicio del programa y de inmediato Emmanuel dijo, vamos a tener que hacer dos entregas de este programa. Y da para dos entregas. De hecho, hace un momento lo estaba yo pensando. De que quiero dividirlo en dos, porque es mucho material. Ah, pues vamos a hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Qué hago con mi sueldo número 13? Irving, ten cuidado. Ten cuidado. Bueno, mira. Adelante, maestro. Precisamente el gobierno anunció en el día de ayer que a partir de la semana que viene empieza a hacer entrega de lo que se conoce como sueldo 13, doble sueldo, salario de Navidad, regalea a Pascual, como usted lo quiera llamar. Y eso me trajo a mí a la reflexión de qué manera yo puedo colaborar para que esa interrega, ese salario, no únicamente para el que recibe en el sector público ese salario de Navidad, sino en el sector privado, de qué manera podemos orientar para que haga un uso efectivo de esos recursos. Generalmente las personas utilizan este ingreso adicional para pintar la casa, para arreglar algo, para comprarse algún artículo que ha tenido todo el deseo durante toda la edad, un gustico, o para la cena de Navidad con la familia. Pero es importante que recordemos que el salario de Navidad o doble sueldo no es para que gastemos el doble, sino para que ahorremos el doble, o por lo menos iniciar lo que es la disciplina del ahorro, si usted no la ha iniciado. Muchas veces vamos aplazando gastos para el final de año, que bueno, al carro le suena una cosita, se lo voy a dejar para diciembre, que voy a reparar algo en la casa, lo voy a reparar con el doble, y lo vamos aplazando todo para resolverlo con ese doble de Navidad. Y al final, cuando llega el momento, lo debemos completamente, incluso antes de que no lo pague, ya lo tenemos completamente. Cuando llegue el momento, debemos más del doble. Llegamos el triple, exactamente. Y mira, todos tenemos compromisos económicos, pero esos compromisos debemos cumplirlos con lo que son nuestros ingresos normales. Esto es un ingreso extraordinario, y lo importante es tratar también de ahorrarlo de manera extraordinaria. No debemos desaprovechar esta gran oportunidad para iniciar lo que es un proceso de ahorros, o un fondo de emergencias, o lo que es un reenfoque de lo que es nuestra planificación financiera. Y a continuación, entonces, vamos a ver algunas recomendaciones sobre el uso del salario de Navidad. El primero es que no es un cambio de visión. No debemos ver el doble sueldo para gastar, como un bono para gastar, sino un bono para ahorrar, un ingreso para ahorrar. Empieza a pagar sus compromisos con su sueldo normal. Olvídese que le van a dar un doble. Es una posibilidad. Ahora, ¿tiene usted que ahorrarlo todo? Una pregunta que surge. Mira, mi recomendación es que lo ideal es que usted lo ahorre todo, pero sabemos que tenemos emociones humanas, es una época que invita al gasto. Mi recomendación es que ahorre por lo menos el 20%, ya sea para iniciar su fondo de emergencias, ya sea para engrosar más lo que es sus ahorros normales, pero destine por lo menos un 20. No significa un 20, pues un 20, un 30, un 40, hasta un 50%, pero destine algo. No importa la cantidad que sea, págese usted primero. Ahora, si ya tiene el fondo de emergencias, entonces usted lo puede convertir ese ahorro en un certificado, lo lleva a un fondo de inversión. Trate de invertir en un instrumento que le genere algún tipo de rendimiento. La cuarta recomendación es pagar las deudas más caras. Destine una parte de ese dinero para pagar las deudas que llamamos tóxicas. ¿Cuáles son esas deudas? Las que tenemos con prestamistas que cobran entre un 10 y un 20% mensual. Si usted está financiando tarjetas de crédito, trate de limpiarlas. Si eso le alcanza para abonar a un prestamito, también abónelo, pero sobre todo aquellas deudas caras. Trate de no caer nuevamente en un desorden financiero. Si usted tiene que bajar el límite de su tarjeta, bájelo, pero trate de abonar una parte de su sueldo de Navidad a lo que son esas deudas tóxicas y quédese ya con deudas de más largo plazo, como préstamo de vehículo o préstamo hipotecario. La quinta recomendación es que si usted no tiene esas deudas tóxicas, entonces destine una mayor cantidad para el ahorro y trate de llegar entonces a un 50% de su salario de Navidad. La sexta recomendación es que algunas personas quieren iniciar un negocio con este dinero. A lo mejor tienen una idea y quieren destinar un emprendimiento. Es una buena oportunidad, pero siempre asegúrese de que esa inversión usted le está haciendo en un negocio que usted maneja, que usted da con un invento. Mucha gente con ese dinerito lo que quiere ponerlo a prestar sin saber. Y cuando viene a ver en poco tiempo desaparece porque se aventura en una empresa que no conoce. La séptima recomendación es evite andar con efectivo. Mire, el día que pagan por dos razones. El primero, el día que pagan Salud de Navidad, los delincuentes saben y están frente a las empresas, las arrebatan carteras a las mujeres, atracan, traten de evitar andar con ese dinero en efectivo. Y lo otro es también por un tema de control. En la medida en que uno tiene efectivo, tiende a gastarlo sin ningún control. Se van y uno no sabe por qué. Se evapora y uno no sabe por dónde. Y finalmente, ya somos, como decía, somos humanos. Es una época que uno quiere compartir con la familia, hacer regalos extraordinarios, comprarse uno algunas cositas, de alguna forma disfrutar de su trabajo. Mi recomendación es que no gaste más del 30% de su salario de Navidad en compras extraordinarias. Son mis recomendaciones. Lógicamente, cada quien tiene el libre albedrío. Pero si lo gasta todo, va a arrancar el año con problemas y en la misma situación en la que terminó. Excelente. Y habrá recibido el doble y se quedará sin triple. Exactamente. Definitivamente. Gracias, hermano Irving. Esto llega siempre. Gracias a nuestros amigos de AFP Siembra que Invierte para Ti. Nuestra AFP, la que definitivamente le da mayor beneficio por sus, ¿se podría decir ingresos por su afiliación? Sí, correcto. Es así. Así que AFP Siembra que Invierte para Ti ha presentado en este momento finanzas personales con nuestro querido amigo Irving Isidor. Recordar, Irving, que estás en redes sociales. Claro. Economía al día RD. Allí pueden encontrar todos los posts y todos los tips de Irving. Y ya podemos hablar de un emprendimiento a página web. Sí, próximamente, bueno, venimos con un proyecto interesante sobre finanzas personales. Esta plataforma ha servido de inspiración para un nuevo emprendimiento donde vamos a tener, no únicamente en redes sociales, sino también un blog donde vamos a tener artículos. Estamos también escribiendo un libro sobre finanzas personales que vamos a lanzar más adelante. Yo puedo ser maestro de ceremonia, si tú me necesitas. No, pero hermano. Yo estoy a tus órdenes. Claro que sí, claro que sí. Así que algo viene por ahí interesante, lo anunciaremos en las próximas semanas. Excelente. Bueno, y finalmente, recordarles entonces sí que vamos para la próxima semana ampliar sobre este tema y lo vamos a ampliar en dos vertientes. Primero, dónde invertir el salario de Navidad, si ya decidiste invertirlo, dónde. Y segundo, para aquellos emprendedores que tienen que buscar ese dinero para pagarle a sus empleados, de dónde sale, cómo crean esas previsiones, porque eso se convierte en un dolor de cabeza. Cómo manejar ese tema para las pequeñas empresas. Pero tú vas a tener que hablar conmigo el tema del doble, porque tú estás viendo esta nómina que yo tengo aquí. Yo no sé de dónde yo voy a sacar. La nómina millonaria. Tú estás viendo todo esto, Talento. Yo cobro, claro. Talento debe ser, sí, una nómina pesada. Hermano, mira, el otro día me llamó el Banco Central, que cómo yo lo voy a hacer que hasta ellos me prestan. Hermano Iris, será hasta nuestra próxima entrega. Y gracias, reiteramos a AFP Siembra, que invierte para ti. Así que hasta nuestra próxima entrega, hermano. Que así sea. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neon, 89.3. Redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com.